Muchachada de Platense A la victoria lograr Y en las luchas deportivas Alentemos con fervor Respetando a los vencidos Y gloriando al vencedor Que hoy Platense en su apogeo Sigue triunfar su camino Mientras el mundo lo aclama En el deporte argentino Que hoy Platense en su apogeo Sigue triunfar su camino Mientras el mundo lo aclama En el deporte argentino En el deporte talento La mae a casa Ola En el deporte argentino F clarificcit Gracias.